¡Oigame, doctor! Yo estoy onda calamaro esta semana. ¡Ay, qué rico! Sin calamaros. No por la espalda. No por la espalda. ¡Oigame! Hoy ya pasamos bien. Porque... Dale, Yasmin, dale. ¿Ya estás? Vamos. Mírenla, mírenla, mírenla. ¿Quién te va? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Abo, calamaro! Me quedé mirando. La dejé bailar. Pero luego la hago. Yasmin Pineda.